Y aquí en la selva Lacandona hay proyectos maravillosos como este mariposario para mantener las especies distintas de esos polinizadores. Se llama la Casa del Morfo, así que los invito a que vengan y conozcamos más. Pues para conservar ciertos áreas, 250 hectáreas que están protegiendo. Entonces la verdad es que este proyecto ha venido casi 10 años. Aquí las reproducen, las crían, las cuidan, las aprovechan y pues el chiste es que todos les vamos en armonía, ¿no? Así es. A ver, vamos, vengan. Vamos, a ver. Esta mariposa se llama Caligo Urano. Si llega a abrir sus dos alitas simulan ser como dos ojitos, entonces los depredadores ya no se acercan y no se la comen. Miren, también le llaman mariposa Urano. Impresionante. Solo ellos pueden agarrarlas para no lastimarlas. Ellos saben cómo hacerlo. Parte de los esfuerzos para proteger la selva Lacandona incluye estar con las comunidades, escucharlas y ayudarlas a tener proyectos como este mariposario para que ellas tengan ingresos y así se deje de talar las zonas donde es importante tener ceibas y árboles. Ve nada más qué maravilla. Esta mariposa deja que me acerque a menos de 20 centímetros. Está espectacular. Recuerden que cada una de ellas es polinizadora, así que si no hay mariposas, no hay plantas y si no hay plantas, no hay diferentes seres vivos. Hola, chiquitillas. Puedes ver su espiritrompa, literal, que es una trompa que se enrolla y se desenrolla para poder succionar un poco el néctar de las flores. Me encanta. Y también para tomar agua. ¡Guau! Miren este tamaño. Está increíble. Ahí está el proceso de la metamorfosis. Después va a ser una gran mariposa de mi color. Protegemos la selva, 250 calles de selva, así como también estamos protegiendo las mariposas que no se extinguen. Porque a medida que las vamos reproduciendo, se está agarrando aquí para las artesanías y en la reserva que tenemos se están produciendo para que sigan viviendo dentro de la selva y nunca se terminen. Me encanta. Son tantas las mariposas que hay aquí, las generan y regeneran a través de la ciencia, siempre con conciencia. Y el asunto es que pueden llegar a ser este tipo de artesanías hermosísimas para que se ayudemos a las comunidades aquí en Chiapas. Miren, por favor, mi collar. Es una mariposa hermosa encapsulada de una forma especial. Ese es el asunto, que aquí se encargan de reproducirlas y aquellas que llegan ya a perder la vida las reutilizan pues para tener este tipo de artesanías. No se afecta el medio, al contrario. Siempre es apoyar a la naturaleza y también a las comunidades que habitan aquí en la selva. De verdad, hay que apoyar a las comunidades aquí en la selva La Candona. Chequen todo en internet como lacasadelomorfo.com.mx. Me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría. ¡Me he visto divino! ¡Me he visto divino!